¿Cuál es tu posición favorita en El Delicioso? Cuatro En cuatro ¿Él quiere estar contigo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Y ya le ibas a decir que sí? Soy Pinky Show de Exponiendo Infieles Y me parece que está con tu amiga en este momento Tienes que explicarme qué sucede acá Están en un parque oscuro Bienvenidos a su canal preferido Yo soy tu amigo Carlos Martos Y estos son preguntas random en la calle La pregunta es ¿Cuál es tu posición favorita en El Sin Respeto? En El Delicioso Cuéntenme ustedes cuál les gusta más A mí me gusta Como se puso el dólar ¿Cómo se puso el dólar, muchachos? Cuatro Ay, 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 esa Ya saben, con sus respectivas Porque se porta mal Hay que darle sus cachetadas ¿Sí o no? Claro Ay, 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 a ustedes que les gusta Cuéntenme chicos Por lo demás Acompáñenme ¿Cuál es tu posición favorita en El Delicioso? Habla así Vamos, vamos, vamos Eso no es un tabú Eso no es un tabú Eso se puede hablar Normal, no hay ningún problema No, 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 no Estoy segura que tienes una favorita Atrapada A la mayoría No escucho, no escucho Ahora sí, mira Dime la mía Bastaba con que me digas Como el dólar ¿Cómo se puso el dólar? En cuatro ¿Por qué te gusta más eso? No, no, no Tienes que ser detallista Los hombres dicen que es por la vista Pero las mujeres no ven nada Porque está ahí la cama, nada más Pero supongo que se siente otra cosa Corre, p****, corre Va a ver mi papá Va a ver su papá Su papá va a estar ¿Cómo hija? Como el dólar Falta A ver mi causa acá Don Barbas Cuéntame causa tú ¿Cuál es tu posición favorita en el delicioso? ¿Cómo que p****? ¿Cómo p****? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí En cuatro En cuatro Y a tú Ya una, una, una sola Una sola Cuéntame ¿Cuál es tu posición favorita en el delicioso? Ok Ya, bueno Imagino que la básica La de perrito ¿La de perrito? Ya, sí Ok Vamos a ver contigo mi causa ¿Cuál es tu posición favorita en el delicioso? También el perrito Es lo que más me gusta ¿Perrito? O sea, ¿te gusta ponerte así? No, pues Ahí va tú con él ¿Cuál es tu posición favorita en el delicioso? De todo No, no Una de 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 La que ya La de La de La de Costa Costa Rica Costa Rica Claro Ya sale Ya sale Pero Pero Tranquilo Mano Tú dale Vamos a preguntarle a la muchacha Listo Justo Acaba de ¿Cómo te llamas? Kiara Kiara Terrible o tranquilo Yeah Mitad, mitad Esa me gustan Me gustan A ti también También ¿Cuál es tu posición favorita en el delicioso? Dale Valteo ¿Para qué te digo que no se hiciste? No, pero dale hija Dale, normal Por ahí ya dijeron Ya mira Como el dólar También ¿Te gusta eso? ¿Ustedes no son pareja entonces? No Vamos a empezar contigo Te voy a hacer una pregunta No, obviamente Si no son pareja No les puedo revisar ¿Por qué? ¿Son pareja o no? Esa es una excelente pregunta Él quiere Él quiere estar contigo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Y ya le ibas a decir que sí? No sé ¿Le ibas a decir que sí o no? No, no lo he dicho ¿Sí o no? No sé ¿Cómo que no? Causa Mira, te acabas de vender No, mi causa Acá tienen cosas pasadas Es un celular de respaldo todavía Ah, su madre Mira, ahí tiene cosas más pasadas todavía ¿Tú si tienes mucho en tu celular? Sí, ahí sí Yo te cobro Ah, la FFF Pero igual, o sea, no son nada Pero ¿Te gustaría hacer algo? A mí para ¿Cuánto tiempo van saliendo? Creo que un mes Supongo que ya definiste si te gusta o no Pues no Lo que te preguntaba es si te gusta o no Me dijiste que sí Me gusta su personalidad de la señorita En un ratito está así Me dijiste que sí O sea, de una tiene un cambio de 380 Ni siquiera 360, sino 380 Está así tranquilita Me dijiste que sí Mira, mira, mira Ahí está echada por la... ¿Cómo te llamas? John John ¿No son novios? No No Somos patas No lo sé, Rick Parece falso Patasas Sí ¿Tú tienes novio? Algo así Algo así Me acabo de perder ¿Cómo es esta vaina? O sea Estamos saliendo Pero no estamos todavía Pero no con él No, no Él sí tiene novia ¿Qué? ¿Qué? Tengo novia ¿Qué? 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 Tengo miedo Cielo Aquí no pasa nada Y tú lo sabes ¿Y qué se encuentras acá? Esa es una excelente pregunta Chismiando ¿Y ella sabe que son los dos? Sí, claro Sí, por supuesto ¿Segura? Sí No se va a poner feo Hasta vos, papá Llámalas No, 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 no Videollamada Mira, el de acá El de acá Ahí está Videollamada ¿Qué pasa? Tuviera datos normales No tengo ¿No tienes? Te comparto Te comparto Yo comparto Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ahí hay datos ¿Ahí hay datos? Me está compartiendo Ya, comparte por favor Ahí está conectando Hola ¿Cómo se llama? Cielo Cielo Vamos a ver Ay, ay, ay El internet Se apareció para grabarnos Falta Falta ¿Cómo que falta? Cielo Ay, ¿qué pasó? Cortó Uy, uy ¿Por qué habrá corta? Estoy en clase Escucha el audio Escucha el audio A ver, a ver Amor, te cuento que nos están grabando No sé de dónde Pero Soy Pinky y yo disponiendo infieles Y me parece que está con tu amiga En este momento Tienes que explicarme ¿Qué sucede acá? Están en un parque oscuro Ya listo ¿Cuál es tu posición favorita en el delicioso? A ver, la de perrito Perrito La única Alguien me cuenta ¿Por qué? Son feos Pero no, no sé ¿Por qué? ¿Qué? Solo se da Solo se da Si a mí me preguntas Es la vista Es todo Ah, de repente El corazóncito puede ser Oh El corazóncito Ahí ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? Cuando tienes ahí Y agarras ahí Ah, no Otra cosa ¿Sí o no? Estamos hablando del mismo tema Creo que sí Pero ahí Ya tú sabes Creo que sí Por eso debe ser, ¿no? Me imagino que sí Ok A la mayoría de hombres Les gusta cómo se pone el dólar En cuatro Muchachos Ustedes quieren seguir Viendo chisme Y ya saben Acá, miren El episodio 53 El dinero pudo más que el amor No puede ser No puede ser que el dinero Pueda más que el amor Oh Lo de abajo El 74 Está todavía 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 Terriblemente peor Aparte de infiel Era tóxica Y Dios mío Cada vez que hablan de tóxica Me pongo así Chicos Ya saben Suscríbanse a este canal Activen la campanita Y sigan disfrutando Del mejor contenido De Ponce Producciones Y de su conductor favorito Carlos Martos